¿Qué tal damas y caballeros? Somos DJ Verti Sonido Cubo Hoy estamos en Morelos Una comunidad del estado de Hidalgo Claro que si, venimos con esta producción Mediana, pero de mucha calidad Para todos ustedes Pantallas, cabezas robóticas Rayo láser, cabina DJ la iluminada Un sistema de bajos para 250, 300 personas Entonces pues estamos para servirles Contáctenos, ya sabes como Y bueno, ahí está, ahí está el super video Ahí está, DJ Verti Sonido Cubo Ahora si viene Elvis Verti Y bueno, pues vamos a darle Y que esto que el otro, salud Y bueno, pues vamos a darle ¡Suscríbete al canal! ¡Ya estamos! ¡Ready! 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 ¡Ahora sí viene el Miss Vertis! ¡Saludos! Y estamos para todos ustedes iniciando Las parejas bailando y gozando Somos Tecnología de Primer ¡Mivel! ¡Buenas tardes! ¡Y sigo adelante! ¡Saludos! ¡¿Dónde estamos? ¡Suscríbete al canal! ¡¡¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Haciendo bailar a la gente en este bonito evento aquí en José Morelos Hidalgo Puede que la gente baila y se divierte y allí estamos con toda la producción esta esta noche ¡Saludos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!